Edgar de la Osa presenta ¡Vamos triunfando con la gran canta de Narodazgo! ¡Vamos triunfando! ¡Vamos triunfando! ¡Vamos triunfando con la gran canta de Narodazgo! ¡Vamos triunfando! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ganadero ha hecho una selección, digamos verdaderamente una selección de su ganado, de todo lo que le ha salido bueno en el año, ha hecho una escogencia de un ganado para llevar a esta corraleja, donde ellos creo que han logrado nueve triunfos en esta plaza y el ganadero quiere volver a ganar en esta plaza. Vamos a preguntarle al ganadero que nos invite a esta fiesta en San Juan Neto. Bueno, antes que nada darle gracias a Dios, darle gracias a la Junta Organizadora, a Diego por estar aquí en la finca hoy, aparte de que eres una persona que siempre ha apoyado mucho nuestra cultura, nuestro folclor y es algo que hay que resaltar. Quiero darle las gracias a nuestros amigos Alfredo Robelo, Nelson Acosta, por confiar nuevamente en la ganadería para estas importantes fiestas de San Juan. La verdad es que para nosotros es motivo de emoción volver a ir a San Juan, hemos ido durante 12 años a San Juan, en muchas ocasiones nos hemos alzado con la mejor tarde de toros y este año, como tú dijiste Edgar, hicimos una selección especial, hemos seleccionado cuidadosamente todos los toros para esta tarde del 1 de enero de 2020. Hemos escogido los toros todos, con su edad, con su peso, con su trapío, unos toros la verdad muy bonitos. Yo te comentaba Edgar hace unos momentos que estos toros me hacen recordar a una tarde que dimos en San Juan el 1 de enero del año 2011. Fue una tarde apoteósica, muchas personas que estuvieron allí 5 o 6 años después todavía me hablan de esa tarde. Tengo muchas expectativas en que esta tarde de toros sea así como esa. Hemos escogido 30 toros, todos con la edad, como lo dije, de diferentes pelajes que con la bendición de Dios van a ser del agrado de todos. O sea, bueno, estos 30 toros los vimos en el campo. Es, bueno, el estado indudable, un magnífico estado, pero, bueno, de la bravedura, ¿qué? ¿Por qué, aparte de ese estado, por qué los ha seleccionado? ¿Por qué ha hecho esta selección? Bueno, casi todos estos toros tienen una plaza y los fuimos jugando en diferentes correlejas y los fuimos guardando para la monumental de San Juan. Así los escogimos, así los seleccionamos, viéndolos jugar. Y van unos toros limpios, todos escogidos por su reata. Conocemos el padre, conocemos la madre, conocemos la abuela, el abuelo, toda la sangre del toro la conocemos. Entonces, estamos seguros, con la bendición de Dios primero, que esos toros limpios también van a cumplir las expectativas. ¿Van 5 toros limpios? Van 5 toros limpios, 25 toros jugados, van 20 toros de una plaza, todos, todos en más de 480 y 500 kilos. Como ustedes lo pueden apreciar en el video. Es algo que muchos aficionados piden, toros que no sean muy rejugados y que a la vez tengan el peso, la edad y con una plaza, imagínense. Pero todos excelentes en su primera presentación. Todos excelentes en su primera presentación. Fueron seleccionados para la Monumental de San Juan, porque todos dieron un excelente juego en la primera presentación. Confiamos en Dios en que todos los factores se nos den. Porque a veces, Edgar, los toros son muy bravos, pero hay factores como el clima, hay factores como que de pronto los toreros no están en sus mejores condiciones. Una buena tarde de toros tiene un complemento grande, pero con la bendición de Dios, todos los artistas de ruedos, los toros, todo, todo se va a dar muy bien para que las personas, para que los aficionados que asistan el primero de enero se deleiten con una gran tarde de toros. Sí, probablemente está todo dispuesto, solo queda en manos de Dios que los toros tengan un buen desempeño, y los toreros que respondan, como dicen, y la alegría, y que sea una buena tarde. Esto es todo, bendición de Dios. Así es. Entonces, amigos, bueno, invita a sus amigos a su tarde de toros. Bueno, quiero hacer una invitación a todos los amigos de San Juan, porque siempre nos han acompañado de los municipios aledaños, que nos acompañen, de Arrona, Santa Catalina, Santa Rosa, todos los amigos de Cartagena, amigos de Barranquilla, a todos los amigos de Córdoba, Sucre, que nos acompañen, todos los días a la fiesta, todos los días a la fiesta, porque esta fiesta es una fiesta que tiene un muy buen cartel, pero muy especialmente los quiero invitar el primero de enero de 2020. Con la bendición de Dios, la ganadería va a presentar una gran tarde de toros. Bueno, amigos, ya vieron la invitación de ganaderos, y de verdad los esperamos todos los días, porque por algo es la Champions de las Corralejas. Muchas gracias.